Tenemos al senador visitando nuestra institución y bueno, por un lado, digamos, está trayendo un aporte que habíamos solicitado junto con Tacurú para los 107 años. Ese aporte tenía como destino, digamos, cubrir parte de los gastos de las jornadas, de las tres jornadas. Así que estamos agradeciendo, digamos, ese aporte porque sabíamos que podíamos contar con ese aporte. Lamentablemente el senador no pudo venir en esa jornada por otros compromisos que tuvo en Esperanza, pero bueno, salió todo muy bien, ustedes son testigos de eso. Y por otro lado, también nos está comunicando que es inminente la llegada de un subsidio que tiene que ver con el programa de fortalecimiento y desarrollo territorial del Ministerio de Gobierno de la provincia y que ese subsidio tiene como destino el cerramiento del hall. ¿De qué importe estaríamos hablando, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. El aporte es de 300.000 pesos, bueno, es parte del programa que implementamos en el presupuesto 2018 junto al gobierno de la provincia y que tenía que ver con la posibilidad de identificar determinadas instituciones vinculadas a la cultura, a la educación, a la cuestión de servicios sociales de la tercera edad y que, bueno, se viene desarrollando en todo el ámbito de nuestro departamento. Y bueno, también el agradecimiento y el reconocimiento al Ministerio de Gobierno, al Ministro Farías y al Ministro de Economía Saglione, por la predisposición y poder avanzar en este esquema que cuando lo comenzamos a gestionar teníamos una realidad ya por marzo, abril de este año. Lamentablemente, bueno, la situación económica también va a impactar en esto, pero bueno, mi compromiso a acompañarlos con el programa de fortalecimiento que tenemos, de alguna manera, disponemos en la Cámara de Senadores para intentar llegar a fin de año con el cerramiento ya del hall, que creo que es muy importante para el desarrollo de las actividades y que tiene que ver con cerrar un ciclo muy importante de recuperación de esta sala, de la Biblioteca de Rivadavia y que, como decíamos, marca la agenda cultural continuamente no solo de San Carlos Centro, sino de todo el sur del departamento de Las Colonias y parte del norte del departamento San Jerónimo, ¿no? Javier, para la gente que pasa a diario por calle Butrich y ve que la construcción ya va tomando forma, de que hay toda la estructura de la gente de Metalúrgica Andrea oportunamente colocada, de que ya está el piso. ¿Estos recursos serían destinados a...? ¿En dónde estaría el hall ubicado y bajo qué circunstancias se hace? No, en realidad estos recursos no son para el edificio de la biblioteca. Es para el cierre del ingreso al cine, para poder utilizar el hall, bueno, sobre todo en invierno, cuando viene, viste que a veces hay viento sur, está orientado al sur, para protegerlo un poco más y darle más comodidad a la gente que viene. Muy bien, ¿y la etapa de construcción de la biblioteca propiamente dicha? Bueno, a eso estamos también tratando de generar recursos, de buscar recursos, porque obviamente es una obra de una embragadura muy grande, el cerramiento es grande y, bueno, la escala de los recursos es otra, ¿no? Claro, sí, en ese sentido siempre tenemos iniciados diferentes expedientes, ya sea en el gobierno de la provincia y en el gobierno nacional, por un lado en buenas prácticas, que es el Ministerio de Desarrollo Social, y estamos viendo, digamos, que esos expedientes vayan avanzando y en la medida que conseguíamos recursos, ir avanzando con la obra. Desde su lugar, senador, tratando de facilitar gestiones, digo, porque con venta de pastelitos, pollos y papel y cartón, se va avanzando, pero el paso es mucho más corto. Sí, sí, bueno, la verdad que uno lo que trata es de tender los puentes para conectar las gestiones que se realizan con los distintos lugares donde de alguna manera se puede contar o disponer recursos, tanto de la provincia como de la nación, como sucede con nosotros mismos en algunos casos. Pero bueno, la verdad es un año muy complejo, muy difícil, que ha cambiado notablemente la realidad en materia de inversiones en infraestructura desde hace unos cinco meses a esta parte, y eso no es excusa, sino que lo que se ha hecho, y lo que decimos es observamos a todas las instituciones con las mismas expectativas, lo que han hecho la mayoría es relentelizar un poco el paso de inversión, pero obviamente que los objetivos están dados, están planteados, y desde nuestro lugar poniéndose esfuerzo. Nosotros, hasta a veces, es complejo poder explicar, porque nosotros hablábamos del Cine Teatro de Rivadavia, de la biblioteca, y decimos, bueno, no, no, pero esto es para una cosa, no, no, pero también necesitamos para esta otra, porque obviamente, como sucede aquí, sucede en muchísimas instituciones, en las más de mil instituciones que tenemos en el departamento, que hay proyectos de distinta naturaleza, de distinto índole, que intentamos buscar los mecanismos para poder acompañarlos. ¡Gracias!